¡Aplausos! Dime que sí, dime que sí, y que me quieres mucho pa' parecerte de mí. Dime que sí, dime que sí, y que me quieres mucho como yo te quiero a ti. ¡Aplausos! ¡Claro que sí! Dime que sí, y que sí, y que sí, nos acompaña a ver con las palmitas. Palmas, 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 palmas. ¡Con mucho cariño para los cumpleaños! ¡Sí, sí! ¡Apiperde tuyo! ¡Apiperde tuyo! ¡Apiperde tuyo! ¡Apiperde tuyo para los cumpleaños! ¡Apiperde tuyo! Cumpleaños, feliz. Le decíamos a ti, que lo sigas cumpliendo hasta el año 10.000 Celebremos señores con gusto, este río de placer es valioso Que los ángeles anden en todo, este río de placer es para ti Mi venido feliz, seré muy bien, sé que nadie pertuve tu mente Le pondré un saludo de la frente, muchas perlas y conchas en el país Con los partidos, pa, 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 seré muy bien, pero no hay que darlo Y para Lorena, cuando tú me dices, mesa, 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 mesa Ahora, esa es la masa, la demanda, la demanda, el rollo de Pechis Sa, 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 sugi Este año tan limpioso, tus amigos el mariachis y yo fué todos los aplausos y escucha, dice celebrando el rango de sus plazos dice ay, vamos a tocar una canción vamos a tocar con emoción tu cumpleaños ay, vamos a decirle con amor que los felicitamos y que sigas copiando mucho más que la Virgen te tiene que cuidar y que de mi parte, de la vida te faltará huyarlo con las prendas y que los cumplan feliz muy feliz y que los cumplan feliz muy feliz y que los cumplan feliz venimos aquí a compartir esta gran bendición bendición de mamá bendición de mamá bendición de mamá bendición de mamá bendición, y dice que Dios te bendiga y que cumplas muchos años hoy que estás cumpliendo años que Dios te regale vida que Dios te bendiga y que cumplas muchos años hoy te traigo mi cariño que ese es el mejor regalo fuerte los aplausos para los cumpleaños seguimos de más bonitas canciones que me dedica a toda su familia y nos vamos con una canción de bonita por el cumpleaños y los aplausos para el... para que a mí que se escuche a mí que se escuche a mí que nos puede que se escuche si a mí que se escuche de la luz tiene salva de mi dominio a mi que le da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que cuando pasamos muy duros momentos y tú lo cambiaste por fuertes que fueran los tiempos es tu corazón una casa de puertas abiertas no necesito ni decir todo esto que te digo pero vuelvo sin sentir que eres tu mi gran amigo no necesito ni decir todo esto que te digo pero vuelvo sin sentir que eres tu mi gran amigo yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo que cuando van a ser tarde que serán los tiempos luego les nace a mi niña con una hermosa flor y después la piel encantó y hasta cambiando eres mi niña bonita eres mi niña bonita cada día más preciosa eres mi niña bonita eres mi niña bonita Y los aplausos para el planeta que se escuche Si no se casó mi niña Vestida de blanco ardido Recordar el que soy mi mamá Porque al nacer en tu nuevo familia Por eso rezo y le pido A tu señor del gran poder Que el hombre que se la lleve Que me da vueltas Y los aplausos para que se escuche Pero aplaudan, aplaudan Yo tengo un poquito de aplaudido Y los aplaudan a la cumpleaños Porque está cumpliendo Y un ratito nada más Y nos vamos ahora con el cumpleaños Para papi Y le vamos a cantar el rey Y nos acompañan con el coro también compadre Y dice Yo sé bien que estoy afuera Pero bien que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar, llorar, llorar y llorar Y dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a llenar Con dinero y sin dinero Pago siempre lo que quiere el cumpleaños Y mis palabras salen Los aplausos para él No tengo todo mi reino Ni nadie quien me comprenda Pero sigo cien y que viva el cumpleaños Y se nos oye Una suegra en el camino Me enseñó que mi destino Venga rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Está bien y me dijo un herriero Como hay que llegar primero Pero hay que saber Eso con las palpitas Pa, 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 pa Con dinero y sin dinero He hecho cola Y yo lo tengo Cuando no saben jugar Los aplausos para él No tengo todo mi reino Ni nadie quien me comprenda Pero sigo cien y que viva el cumpleaños Los aplausos para los compañeros Ahí la abuelita Vamos a cantarla Clavelitos con amor Con mucho cariño Y con alegría para la abuelita Para la abuelita Y que viva el cumpleaños Y que viva el cumpleaños Y que viva el cumpleaños Clavelitos con amor Por jugados de alegría En tu corazón los pongo Bonita madrecita mía Y son rocos como el sol Que agoniza la camilla Puroso como el cristal Y odichosa madre mía Y son rocos como el sol Con cariño Y para la abuelita Y dice Yo soy su capitano Ay mamá Ay mamá Mamita De toda la chapa querida De toda la chapa querida Me gusta Me gusta En tu picho madrecita linda Me lo brindo con amor En este grandioso día Y que viva el cumpleaños Y que viva el cumpleaños Y que viva el cumpleaños Llegó el momento, hay una persona que va a cantar este día, especialmente para los cumpleaños. Hay una canción que escribió para ellos. Me le brindan un fuerte aplauso. Uy, ¿cómo así? Vamos, mira. Bueno, ¿quién quiere escuchar esta voz para complacerlos? A ver, algo alegre, algo para que bailen. Mujeres divinas, matas. Mujeres divinas, cumpleañera. Cumpleañera, Lorena. Mujeres divinas. Sí, sí, sí. Que dice que sí y que vivan las mujeres entonces. Mujeres divinas para todas las mujeres presentes. Dice, y los aplausos para Lorena y para Javier. Dice, hablando de mujeres y traiciones, Se fueron consumiendo las botellas. Pidieron que cantara mis canciones y yo canté los dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, me dijo, le subito, compañero, que no había ni presencia de las nabas. En el mundo de los ojos, simplemente, Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Mujeres divinas para todas las mujeres. Y dice, me dijo, yo soy uno de los seres, que más ha soportado los fracaso, que siempre me dejaron las mujeres. Por feo. Llegando y con el alma hecha pedazos, más nunca les reprocho mis heridas Se tienen que sufrir cuando se aman, las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al rato de una dama y algo bien Queremos morir en las que irme a vos, y nunca nos daríamos sufrir Los aplausos de esos cantos, mujeres, o mujeres tan pequeñas No quiero otro camino que adorarlas Mujeres, o mujeres tan divinas, no quiero otro camino que adorarlas Y los aplausos para los compañeros que se escuchen Y así lo pedimos con mucho de bien el Señor, por mi felicidad ¡Y el aplauso! ¡Y el aplauso para ellos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!